En este momento vamos a realizar la campaña del cáncer de pulmón. Esto va a ser en la Plaza San Martín los días 30 y 31 de mayo. El horario de 10 a 12, más o menos calculamos que va a ser el horario. Acá se encuentra con nosotros el doctor Castillo que le va a explicar todo lo que se va a realizar. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta campaña tan importante. Bueno, la idea básicamente es hacer espirometrías en la plaza. Vamos a estar, como bien dijo, lunes y martes, que es 30 y 31 de mayo. Coincide justamente con el Día Mundial sin Tabaco, el 31. En la plaza, en un gaseo, vamos a realizar espirometrías gratuitas. La idea de esto básicamente es concientizar a la población de la importancia que tiene toda la campaña de prevención para evitar enfermedades relacionadas al tabaco. Bueno, básicamente la EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sepan que afecta aproximadamente al 7 al 20% de las personas que fuman. La campaña está destinada a los mayores de 40 años fumadores. Eso es importante remarcarlo, porque para evitar, bueno, que vayan chicos, porque no van a tener la enfermedad probablemente si uno le hace la espirometría, ¿no? Entonces, mayores de 40 años, tabaquistas. Ya sea activo o pasivo, el que ha fumado o el que fuma actualmente. Bueno, es muy importante esto porque la EPOC es una enfermedad que es bastante prevalente. Ya se considera que en el 2020 va a ser la tercera causa de muerte en mayores de 40 años. Es una enfermedad prevenible. No se cura una vez instalada, pero sí lo ideal es el tratamiento, prevenir la progresión de la enfermedad. Es una enfermedad que los síntomas muchas veces, datos crónica, como único síntoma, y a medida que pasa el tiempo van apareciendo la falta de aire o la sensación de ahogo, que habitualmente es al ejercicio, al esfuerzo, y después se va haciendo cada vez más severa, ¿no? No todos los pacientes tienen la misma gravedad de la enfermedad. No todo el mundo que fuma la desarrolla, pero sí es importante el estudio. La espirometría consiste básicamente en soplar a través de un aparato que mide los flujos pulmonares. Esto es muy importante que sepa la gente que de una manera con esfuerzo, que básicamente no tiene contraindicación, excepto que haya tenido un infarto agudo de miocardio en los últimos tres meses previo a realizar el estudio, y básicamente esa es la contraindicación más importante a tener en cuenta. Después todo el mundo puede soplar, le vamos a ir enseñando ahí a medida que vayan pasando. La idea es que, bueno, que nos acompañen en esto, que las acompañen, que es muy importante, porque la enfermedad en sí trae muchas consecuencias, no solo en la salud, sino en los costos que genera al nivel del sistema de salud. No olvidemos que 18.000 millones de pesos, se calculan que en el 2002, es un poco vieja la información, pero bueno, es lo que se tiene en la Argentina, de que se gasta en este tipo de enfermedad, ya sea en las internaciones o con los requerimientos de oxígeno que se pueden dar en pacientes masivos. ¡Gracias!